Uniformes de San Luis prosiguió esta mañana su avance como la mayor donante privada de mascarillas de Ciudad Valles, con la entrega de 4.000 piezas a la Secretaría de Salud del Estado. En esta lucha contra el coronavirus, la empresa ha donado más de 70.000 cubrebocas en total. El día de hoy se están entregando 3.000 cubrebocas, pero es para la jurisdicción número uno, sí, de San Luis Potosí, junto con 2.900 batas que van para allá. Para la jurisdicción número 7 de Tancanhuí se estará entregando 1.000 batas y 1.000 cubrebocas también. Esto es parte de una entrega que se está haciendo constantemente, no solo a los servicios de salud, también ha sido al municipio, a empresas de la localidad, incluso a la propia población, ¿no? Así es, hemos donado más de 70.000 cubrebocas en lo que es todo este tiempo de pandemia. Vamos a seguir produciendo, están por cortarse 10.000 más para hacer entrega hemos hecho entrega, tanto instituciones como la Cruz Roja, hemos hecho entrega a restaurantes, hemos hecho entrega a todas las personas que se han acercado a nosotros para pedir un cubrebocas. Los cubrebocas de tela de la filial de la empresa estadounidense Uniferts han sido utilizados en lugares como Ciudad Valles, Cárdenas, Ébano y San Luis Potosí, repartidas por diversas instituciones públicas, ayudando hacia el deceso progresivo de los contagios que vive la entidad. Muchísimas gracias a Uniforme San Luis, de parte del licenciado Larraga Samarrón, que es el presidente del voluntariado de salud, pues les damos las gracias también de nuestra secretaria de salud, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez y pues bueno, de nuestro jefe de jurisdicción, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales, les damos las gracias por estas donaciones que nos han hecho llegar. Hasta el momento, todo este apoyo ha llegado a instituciones como la Cruz Roja, empresas privadas, restaurantes, además del municipio de Ciudad Valles. Sí, claro, estamos muy contentos de que Uniforme San Luis sea una empresa socialmente responsable y estamos muy contentos y pues llevamos el mensaje del licenciado Adrián Esper para que pues se entreguen a las personas más vulnerables. Ya ha habido algunas entregas y se han entregado en transporte público y en mercados y pues muy contentos de estar aquí apoyándonos de una empresa. La manufacturera reiteró su compromiso con la ciudadanía de seguir apoyando, por lo que ya están por producirse 10 mil piezas más, mismas, que también serán donadas como se ha hecho anteriormente en distintos puntos del estado. El Mañana Multimedios 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 Gracias.